¿Cuáles son aquellas enfermedades más comunes que encontramos en caninos y felinos? En caninos, ¿qué podemos encontrar? Lo que es el parvovirus, lo que es el moquillo y lo que es la rabia. Ya en felinos vamos a encontrar las enfermedades que son leucemia, sida y panleucopenia felina. También podemos encontrar la rabia. Lo recomendable para prevenir estos padecimientos es que las mascotas estén al día con su esquema de vacunación, aclarando que lo que hacen las mismas es fortalecer el sistema inmunológico para combatir la enfermedad en caso de contagio. El contagio se da por diferentes factores. Están las heces de otros animales que llevan el virus dentro, está la orina, la salivación. También podemos encontrarla cuando son cachorros por medio del calostro. Muchos de los caninos empiezan con vómitos, diarreas, decaimiento, poco apetito, muchas veces tienen movimientos involuntarios. Entonces esto es un signo de alerta en el cual nosotros debemos llevar a nuestra mascota al veterinario para que se le haga un debido tratamiento. Esté atento a los signos de alarma, ya que por temporadas hay brotes de ciertas enfermedades que requieren de un diagnóstico oportuno y así su mascota tenga más probabilidades de sobrevivir y permanecer en condiciones saludables. ¡Gracias! Gracias.